Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Vilma y hoy les voy a estar grabando un video de menú semanal. Les voy a estar grabando mis comidas diarias. Hoy es lunes y el día de hoy vamos a hacer rajas con crema y agüita de jamaica. Como pueden ver, ya puse a tatemar mis chiles. Yo los pongo directo en la estufa hasta que se hagan bien negritos, bien tostaditos. Hasta ahí los dejo. Y ahora pongo a cocer mi jamaica. Yo compré 10 pesitos de jamaica en la tienda, aunque ya se veía un poquito viejita, pero pues bueno, ya ni modo. La pongo a cocer como en medio litro de agua. La dejo hervir como unos 15 minutos, nada más que la voy a tapar. Yo no tengo tapaderas en ninguna de mis ollas, las voy a tapar con un sartén porque los chiles como que sueltan de lo mismo quemadito, como que andan volando ahí en el aire y no quería que le fueran a caer a mi agüita. Este es un tip que me dio mi abuelita y la verdad es que me ha servido muchísimo. Ya cuando los chiles ya están, los voy echando adentro de una bolsa para que se suden porque les vamos a retirar la piel. Todo lo quemadito se lo vamos a retirar, entonces con el vapor de los mismos chiles en la bolsita se suda y es más fácil retirarle toda la piel. Yo he visto que algunos también le echan un puñito de sal y que también con eso se retira fácilmente, pero en esta ocasión yo no lo hice, amigos. Así se tiene que ver el chilito. Y ahora vamos a empezar a hacer el arroz. Yo voy a moler 3 jitomates, un pedacito de cebolla y un dientito de ajo. Y ahora sí ya me pongo a freír mi arroz. Le echo un poco de aceite para que se fría bien. Y a mí me gusta dejar mi arroz bien cafecito porque siento que así no se me pega ni se bate. Y así se tiene que ver de esta manera, bien cafecito, les digo que así me gusta a mí. Y ya después de eso ya le echo el jitomate que molimos, amigos. Y lo dejo ahí como 2 minutos a que se sazone muy bien el jitomate porque pues lo cocimos en crudo, entonces a que se cosa bien y ya después le echo la demás agüita. O sea, que le echo alrededor como de otra taza más. Yo más o menos lo hago así, una taza de arroz con 2 de agua. Más o menos porque a veces sí le hago un poco más al tanteo. Ahora voy a hacer mi agüita de jamaica. Yo en el refri ya tenía agua enfriándose desde un día antes. Y como aún va a quedar media calientita, pues yo la meto como unos 40 minutos al congelador. Y la verdad es que me quedó bien rica. Ese día hacía muchísimo calor y quedó bien friecita. Llegaron los niños de la escuela y comimos. Y la verdad es que sí comimos bien rico con el agüita bien fría. Y ahora voy a picar, a filetear cebolla para las rajas. Eso sí ya es al gusto de cada quien. Yo solamente le eché media cebolla fileteada. A veces le echaba una cebolla entera. No, le eché un poquito más de media cebolla. A veces le echaba una cebolla entera, pero siento que era mucha cebolla. Entonces solo le eché media y pues con esa tuve suficiente. Y ahora sí vamos a lavar los chiles. Así es como yo lo hago para limpiarle, para quitarle la cascarita. Yo lo hago bajo el chorrito de agua. Y la verdad es que es muy muy fácil. Después de haberlos limpiado, los vamos a desvenar. Vamos a quitarle la cabeza al chile. Y con el agua lo vamos a enjuagar para que no vaya a salir picoso. Para quitarle todas las venitas. La verdad es que estos chiles no pican nada. Solamente creo que una vez en mi vida me han salido picosos. Pero por si las dudas, pues los vamos a limpiar. Porque los niños van a comer de esto. Ahora sí, los vamos a estar cortando todos en rajitas. A mí me gustan más o menos de ese tamaño. Ni tan largas ni tan chiquitas. Previamente freímos nuestra cebolla que habíamos fileteado. Y le echamos nuestras rajitas a que también se calienten un ratito ahí. Y después le vamos a echar el elote, la crema y yo le pongo un cubito de nor suiza. ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedó todo amigos. La verdad es que quedó riquísimo. Finalmente es una comida muy económica porque solamente me gasté 91 pesos mexicanos. Tingad una pechuga de pollo, una cebolla, un diente de ajo, chile chipotle. Tres jitomates, tostadas, aguacate, crema. Y bueno amigos, hoy es el día martes y hoy nos toca cocinar tinga de pollo. En mi olla con agua caliente voy a empezar a cocer mi pechuga de pollo. Le voy a echar un diente de ajo y un pedacito de cebolla y sal. Y ya. Con esa la dejé cocinar aproximadamente, creo que media hora o 40 minutos. Porque a mí me gusta que el pollo esté bien bien cocido. Después de que se coció, la sacamos y la dejamos enfriar un rato. Pero, ojo, importante, no tiren el caldito donde se coció la pechuga porque lo vamos a ocupar. Empiezo yo a deshebrar toda mi pechuga. A mí no me gusta así tan, tan delgadita. La verdad es que me da flojera deshebrarla así tan, tan delgadita. Así es que ahí como sea, pues la voy deshebrando. Le voy separando las partes del pollo para que se vaya enfriando. Porque como es lo del medio, pues está muy caliente. Ahora sí, en la licuadora vamos a echar aproximadamente una taza del caldo de pollo. Vamos a echarle, ahí hay cuatro jitomates, pero yo solamente le eché tres. Tres jitomates y le eché alrededor de tres o cuatro chiles chipotle. Si no tienes chile chipotle, puedes cocer igual chile morita y también se lo puedes echar. Le añadí también a la licuadora medio diente de ajo y medio cubito de norzuiza. Debe de quedar como un purecito porque la tinga, como va a ser en tostadas, pues va un poco seca. No va tan caldosa para que la tostada no se vaya a hacer aguada. En nuestra olla vamos a poner a calentar aceite para sofreír la cebolla porque nuestra tinga lleva cebolla fileteada. Ya cuando la cebolla se sienta bien blandita, pues ya vamos a echar nuestro puré. Le vamos a echar ya nuestro puré. Vamos a dejar que hierva bastante tiempo. Yo lo dejé hervir aproximadamente 10 minutos porque eché mis jitomates en crudo. Entonces sí lo voy a dejar hervir con la pura cebolla bastante tiempo. Ya cuando haya hervido, ahora sí echamos nuestro pollito. Y esto es opcional, amigos. Yo puse a calentar una bolsa de frijoles refritos porque a nosotros nos gusta embarrarle a la tostada frijoles. Y luego echarle la tinga. ¡Gracias! 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 Y pues de esta manera es como queda nuestra tinga, amigos. No quedó para nada picosa. La verdad es que quedó súper rica. Así quedó con frijolitos, crema y aguacate. Milanesa con espagueti. Una pechuga en filetes. Pan molido, 4 onzas de leche, 2 pimientos, 1. Ajo pequeño, espagueti. Espagueti, 3 jitomates, 1 cuarto de crema de ajo. Cebolla, 1 cubito de... Nor Suiza. Hola, amigos. Hoy es el día miércoles y vamos a empezar a cocer nuestro espagueti. Yo no le he hecho ni ajo ni cebolla. Solamente lo pongo a cocer en agua. Sigo las instrucciones del empaque y lo dejo hirviendo hasta que se termine de cocer, amigos. Me voy a poner a moler lo que lleva. Voy a moler 3 jitomates con un pedacito de ajo y un pedacito de cebolla. Y le he hecho un Nor Suiza. Ahora sí que mi pasta ya está cocida, la voy a pasar por un colador para quitarle toda el agua caliente. Y en esa misma olla voy a poner una cucharada de mantequilla a derretir y le voy a echar un pedacito de cebolla a sofreír. Esto lo hago nada más para que le dé un sabor rico. Y después voy a echar el jitomate que molimos para que se termine de cocer. Ahí lo dejo como unos 5 minutos. Y le voy a añadir la crema ácida. Y le voy a añadir la crema ácida. Y le voy a añadir la crema ácida. y mientras está sazonando el jitomate voy a moler el marinado para las milanesas yo muelo aproximadamente unas tres o cuatro onzas de leche con un pedacito de cebolla ya no tengo ajo entonces le voy a echar sal de ajo pero si tuviese mejor es mucho mejor el diente de ajo le echaría como un cuarto de un diente de ajo le voy a echar dos pimientas la sal de ajo la cebolla y se me olvidó echarle comino pero también lleva una pizquita del comino empiezo a poner mis filetes de pollo en un traste y ahí adentro le voy a echar el marinado todavía le voy a echar un otra pizquita de sal y lo voy a dejar aproximadamente una media hora en el refri para que se marine bien para que la el pollo agarre bien el marinado ya que transcurrió la media hora que se estuvo marinando la carne ya las voy a empezar a marinar yo en un plástico pongo el pan molido y ahí las voy empanizando las golpeo como que las aplano un poco para que el pan se se pegue muy bien a la milanesa y ya de ahí las voy a poner a freír y listo amigos las pongo a freír con suficiente aceite y listo amigos ya quedaron nuestras milanesas la verdad es que quedó súper rico el marinado le da un sabor muy diferente a la milanesa y el espagueti también quedó delicioso lo acompañamos con un agua de limón que ya no les pude grabar y con ensalada la mitad kilogramo de salchichas una taza de ketchup tres jitomates la mitad cebollas un dólar de cilantro jugo de un limón un aguacate tostadas hola amigos hoy es el día jueves y hoy vamos a estar preparando el ceviche de salchichas la verdad es que esta comida es súper rapidísima yo la acompañé con una sopa de estrellitas solo que esas ya no se las grabé porque creo que en mi canal ya tengo una de cómo hago la sopita y si no pues para la otra se las grabo porque esta vez ya se me hacía un poco tarde este me quedé ahí mucho tiempo haciendo unas cositas que tenía que hacer en la escuela de Iker y pues se me fue el tiempo pero empiezo picando todas las salchichas es medio kilo y a mí me gusta que no estén muy grandes los pedazos de salchicha y también el jitomate y la cebolla lo pico en cuadritos tampoco que estén tan grandes el aguacate si lo pico en cuadritos un poquito más grandes la verdad es que esta receta es súper fácil apenas quedó hoy bien porque hoy hizo calor es una comida muy fresca y aparte sabe muy rica y y ahora que ya piqué la cebolla el jitomate, me falta el cilantro le voy a echar el jugo de un limón y le voy a echar la capsule, le eché yo un poquito de sal de ajo y la verdad es que le di un toque bien rico pero si tú no se lo quieres echar pues no se lo eches pero si le hacía como, falta como una pizquita de sal y también se la eché, la verdad es que si quedó muy rico amigos, es algo muy fresco y no lo comemos tan seguido porque yo si he visto que la salchicha y los embutidos no son nada buenos pero una vez al mes pues espero que no nos haga daño y pues es demasiado económico amigos, en esta comida me gasté alrededor uy, como de 80 pesos por último ya solo le estuve agregando el aguacate y ya nos hicimos nuestra tostadita le puse salsa picante encima y pues quedó súper rica amigos, provecho y bueno amigos muchísimas gracias si llegaste hasta el final del video te agradezco muchísimo este supuestamente yo les iba a hacer 5 comidas si se dieron cuenta solamente hice 4 me faltó hacer el bistec con papas pero ese lo iba a hacer el día viernes amigos pero se me olvidó que ya era viernes de vigilia si se dice así ¿verdad? y pues no es que nosotros de plano no comamos carne ese día pero mi abuelita ese día nos invitó a su casa a comer entonces me marco y me dijo sabes que no hagas de comer vénganse para acá y pues no hice de comer y como iba a rechazar la rica comida de mi abuelita ¿verdad? así es que espero que les haya funcionado muchísimo estas 4 recetas la verdad es que me esmeré muchísimo en hacerles este video y un agradecimiento especial a ya a Iker porque se comió toda la comida que hice ¿verdad mi amor? ¿estaba rico? ¿cocino rico? sí di la verdad te amo y otra vez se inventó ¿verdad? me aparece ¿sabes? ponés una foto de mí a Vanessa que no quiere aparecer pero Vanessa me ayudó muchísimo a grabar este video amigos bueno más bien a editarlo si ven muchas cositas nuevas por aquí si ven mi miniatura que me encantó me encantó cómo le quedó a Vanne pues todo es gracias a ella entre las dos editamos el video y pues qué bonito ¿verdad? que ella me ayude y que los dos me ayuden a comerse la comida muchas gracias espero que les haya gustado mucho déjame en los comentarios qué fue lo que más se te antojó y nos vemos para la próxima amigos bye 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 Chau. Chau. Chau.